Autoridades competentes continúan con las labores de caracterización de las familias afectadas por la fuerte explosión registrada el pasado sábado 1 de octubre en horas de la noche en el barrio Villaplata, con el fin de identificar la totalidad de afectados en el sector. Estamos caracterizando puerta a puerta a los que realmente fueron afectados. También hemos detectado que han llegado personas de otros sectores que no fueron afectados y que quieren estar en el censo. Por eso la Subsecretaría de Gestión del Riego y los organismos de socorro, así como estamos caracterizando el puerta a puerta, de la misma manera vamos a llevar las ayudas humanitarias puerta a puerta. Con el fin de que las ayudas lleguen a las personas que realmente resultaron afectadas en este sector, la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Desastres realizará la entrega de ayudas humanitarias puerta a puerta. En estos momentos hemos entregado 50 ayudas humanitarias consistentes en un bono alimenticio. Hay unas familias que no tienen donde dormir, ya les estamos organizando un albergue temporal y también recibimos la visita del director departamental de gestión del riego, quien se une a esta causa con unas ayudas humanitarias. Aprovecho estos micrófonos para decirle a Barranca Bermeja que nos solidaricemos con el sector de Pozo 7. Hoy nos necesitan, aquí estamos atendiéndolos y brindándoles todas las ayudas de rigor. Recordemos que en el lugar se encuentra instalada la Carpa de la Solidaridad con el lema Juntos por Barranca Bermeja, donde se estarán recibiendo donaciones como ropa, zapatos, alimentos no perecederos, carpas, plástico por metros, cobijas, colchones, elementos de aseo personal, pañales para niños, elementos de cocina, comida para perros y gatos. Esta es una campaña liderada por Asojuntas Comuna 7 y apoyada por el gobierno distrital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!